En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La Asamblea Legislativa de Costa Rica acogerá por cinco días consecutivos la exposición Tu Solidaridad puede detener la tortura, una iniciativa de Se Humano y la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada costarricense Monserrat Ruiz Guevara para mostrar las condiciones carcelarias que padecen los secuestrados políticos en Nicaragua. La exposición fue inaugurada este lunes 14 de noviembre y estará abierta al público a partir de mañana martes 15 de noviembre hasta el próximo viernes. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional evaluará el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de creencia en Nicaragua. En los últimos meses, se han registrado diferentes vulneraciones a los derechos de actores religiosos. Actualmente se encuentran detenidos al menos una docena de sacerdotes, diáconos y laicos, los cuales se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial. La Dirección General de Migración y Extranjería habilitó un nuevo sistema en línea para agilizar los trámites debido al aumento de las solicitudes y las largas filas, informó este lunes Aura Carolina Tellez, segunda jefa de esa institución. Detalló que con este nuevo sistema se evitarán las largas filas que la población realiza desde la madrugada y las estafas con las ventas de espacios. Y en el hábito internacional, el Congreso de Estados Unidos retomó este lunes su actividad después de las elecciones de medio término del 8 de noviembre, con la victoria de los demócratas en el Senado asegurada, pero el futuro liderazgo de la Cámara de Representantes todavía está en el aire. Ambas cámaras suspendieron su actividad legislativa a finales de septiembre para dar paso a la campaña electoral y las reanudaron hoy sin que haya finalizado el reencuentro de votos en algunos distritos. Y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó este lunes una resolución que dice que Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados en la guerra. El texto impulsado por Kiev y varios de sus aliados salió adelante con 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. Nicaragua fue uno de los 14 países que votó en contra. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el dictador chino, Xi Jinping, se reunieron por primera vez hoy. Esto es un paso adelante en la situación relacionada con hacia dónde va habiendo el mundo presidente Biden y hacia dónde va habiendo el mundo Xi Jinping. Se habían reunido antes solamente de manera virtual. Hoy se estrecharon la mano por primera vez en persona. Y esto fue la expectativa que se generó alrededor de este encuentro. Veamos cómo lo reportan las cadenas internacionales, porque se trata de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y China, que pretende quitarle ese puesto, al menos desde la perspectiva económica. Y, ¿cómo es que le llaman a esto, Doña Dickel? Darle espacio a un nuevo orden global. Es lo que dicen los criminales como Ortega, como Maduro y como el tal Fantoche, títere de Raúl Castro Díaz-Canel. Veamos cómo se reportó el encuentro. China y Estados Unidos reafirman su intención de entenderse. Los presidentes de uno y otro país, Xi Jinping y Joe Biden, se reunieron este lunes en Bali, sede de la nueva cumbre de líderes del G-20, con el objetivo de mostrar públicamente una posición más de apoyo mutuo que de enfrentamiento. Ambos mandatarios se mostraron igualmente conscientes de la responsabilidad que sus respectivas potencias tienen hoy por hoy para con el mundo. Toca, en definitiva, limar las perezas. Me comprometo a mantener todas las líneas de comunicación abiertas entre usted y yo. De manera personal y también a través de nuestros gobiernos, porque nuestros países tienen muchas oportunidades que tratar, decía el presidente estadounidense. Joe Biden y Xi Jinping han mantenido numerosas conversaciones telefónicas desde que el primero fuera elegido presidente en 2021. La de este lunes, la primera cara a cara, no deja de ser la más significativa de todas, en pleno conflicto en Ucrania y con la crisis del Estrecho de Taiwán aún latente. Vamos a ver qué pasa, porque yo de Xi Jinping me cuidaría extremo, extremo, es decir, el cuido que yo tendría con Xi Jinping, un hombre que ha decidido entronizarse en el poder en China y que, quiera ser o no, de vez en cuando, le guiña el ojo, trabaja de cerca, juega piernas al lado del carnicero del Kremlin, Vladimir Putin. Entonces, vamos a ver por qué le dice, Biden le reiteró de que la misión que él tiene es la de una China y nada más, es decir, no reconoce a Taiwán, pero también tiene, tiene miedo de alguna manera en que la República China Popular bajo la dictadura de Xi Jinping, de pronto decida por la fuerza retomar el territorio de China-Taiwán al que le califican como una isla rebelde. Yo a Xi Jinping lo vería, como les digo, con cuidado, con muchísimo cuidado. Bien, recuerde que en Just Roots Color Bar estamos esperando que usted se acerque para que se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, y usted quiere verse siempre rejuvenecido, que su cabello luzca siempre extraordinario, entonces, hágase el retoque y refrescamiento en el color de su cabello a través de los trabajos y los servicios que le brindan en Just Roots Color Bar. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita y que cuando llegue a la 6809 Chimer Rock, que es la dirección, entonces, usted esté siempre esperado por el personal y que lo atiendan de la mejor manera posible y que usted diga, ve, voy a volver pronto a Just Roots Color Bar porque definitivamente el cabello me quedó espectacular, nítido. Bien, antes del fin de semana conocimos que el ex canciller de Nicaragua, el secuestrado político de la dictadura, Francisco Aguirre Sacasa, fue devuelto a las ergástulas del chipote. Las razones no han sido explicadas ni van a ser explicadas, simplemente la dictadura agarra a cualquier persona que considera que tiene que ponerla aquí o allá donde le plazca sin explicar. Francisco Aguirre Sacasa había sido enviado a su casa, ¿verdad? en una, en el régimen de arresto domiciliario no hay hasta ahora ninguna declaración de sus familiares ni a través de las redes sociales ni a través de ningún medio sobre lo que ocurrió. Simplemente conocimos que la dictadura decidió que tenía que volver a los calabozos del chipote y el viernes 11 de noviembre no no pudo seguir bajo el régimen de arresto domiciliario. Nos dicen que el audio está estamos teniendo un problemita con el audio pero vamos a seguir no se preocupen vamos a seguir ustedes estamos trabajando sobre la sobre la línea usted quédese ahí porque vamos a seguir el programa tratando de mejorar el tema del audio así que así que les pedimos por favor un poco de comprensión en ese sentido. Francisco Aguirre fue regresado a la celda del chipote como fue regresado en días anteriores José Adán Aguirre el expresidente del COSEP sin explicación alguna pero después de enterarnos de que Aguirre estaba en el chipote y después de enterarnos que el viernes también Aguirre de la casa había sido movido de su casa de su hogar a los calabozos de la dictadura no enteramos que Germania Carrion la esposa de José Adán Aguirre estuvo esta parte trato yo de de manejarla con con la con la prudencia de vida y con la con la que he visto que la familia de ellos mismos han tratado de hacerlo ¿por qué? porque en un primer momento se conoció de que estaba secuestrada estuvo secuestrada por varias horas hija del ex jefe del ejército Javier Carrion entonces estamos hablando de de una de una situación en la cual se conoció que estaba efectivamente tras las rejas pero horas después se conoció que había sido llevada al lugar y que solamente había brindado una entrevista unas declaraciones parece por lo que se conoce hasta ahora que tanto al doctor Aguirre Sacasa como a José Adán Aguirre le detectaron algún algún teléfono verdad por medio del cual se estaban comunicando desde su condición de arresto domiciliario con familiares o con otras personas eso es lo que uno puede deducir porque a cuenta de que van a llevarse a la esposa de José Adán Aguirre a las celdas de cualquier estación policial no sé si al chipote o a una estación policial cualquiera y no sé si a la celda pongámosle que se la llevaron a una oficina a interrogarla pongámosle pongámosle que eso sea cierto entonces si eso es cierto entonces a cuenta de que uno puede deducir que es para preguntarle usted sabía que su esposo estaba en comunicación por medio de un teléfono celular con otras personas con otras con familias o con otras personas con amistades es lo que uno puede deducir pero a eso se contrapone la situación relacionada con Aguirre esa casa cuya esposa no ha sido y no queremos que sea tampoco verdad citada ni sacada de su casa para ir a un interrogatorio porque nada de eso es agradable lo que si uno puede intuir en esto es que Ortega y Murillo no quieren meterse a las brasas de verdad porque si bien es cierto Javier Carrión McDonough el ex jefe del ejército sandinista no se ha visto involucrado ni ha dado la cara ni para adelante ni para atrás ni se ha pronunciado a favor ni en contra lo que si sabemos es que debe tener conexiones con la fuerza armada con gente que trabajó con él con gente que lo conocen acuérdense que Carrión forma parte de los ex guerrilleros sandinistas que formaron ese ejército sandinista que ahora es custodia del dictador Ortega y de la patibularia Murillo o sea acuérdense después de Humberto Ortega el criminal hermano del dictador que a veces quiere aparecer como un gurú y como un hombre de centro que desea lo mejor para el país y que no se mete en nada y que está en contra de Ortega cosa que no me lo creo del todo después de Humberto Ortega Saavedra después estuvo Joaquín Cuadra como jefe del ejército después de Joaquín Cuadra estuvo también Javier Carrión después de Carrión estuvo Omar Jales Leven y ahora el Chele Business que se ha enamorado del cargo y que obedece perrunamente a lo que Ortega y Murillo le ordenan para mantener su posición para tener la posibilidad de seguir haciendo negocios alegremente a la sombra o en la sombra de la fuerza armada oígame bien el ejército sandinista no paga impuestos no paga impuestos el ejército sandinista tiene tiendas supermercados ferreterías tiene urbanizadoras tiene una cantidad tiene un emporio económico con el que nadie se mete porque bueno pues es la fuerza armada pero definitivamente que tocar a Carrión a la hija de Carrión que es la esposa de José Adán Aguirre pues entonces a lo mejor le significaría a Ortega y a la cinco bollos una situación que podría salirsele de las manos es lo que podría uno deducir de una situación como esa ¿qué dice Doña Adiquio? acá estamos de regreso amigos tenemos un problema con el audio ¿verdad? estamos tratando de estamos tratando de superarlo y sabemos que es un poco un poco complejo estar en vivo y tratando de de superar un problema de audio pero estamos estamos trabajando en ello así que les agradecemos que tengan por favor la comprensión mientras tanto sigo hablando porque no es mi voz yo sé que ustedes la conocen y si mi voz se escucha un poco distorsionada pues que no sea lo más importante en este momento que sea más importante lo que estoy diciendo porque si me entienden al final lo que estoy diciendo con mi voz un tanto distorsionada pero bueno estamos tratando de verlo acá entonces les decía yo que no es de ninguna manera una decisión de la dictadura venévola secuestrar por unas unas horas a Germania Carrión y luego regresarla a su casa como que nada es me parece a mí incluso un tanteo porque la dictadura tantea primero para dar el zarpazo yo no descarto nada o sea con esto no estoy diciendo que Germania Carrión se vaya a quedar o se vaya a ir o vaya a estar secuestrada o no no estoy diciendo eso estoy diciendo que las circunstancias que dan vuelta alrededor de su secuestro por unas horas es un tanteo de la dictadura a lo mejor para ver cómo reaccionan o qué movimientos podría haber por dentro si Javier Carrión el jefe del ejército reclama y le dice ve hermano hey estás pasando una línea que yo creo que te estás te estás te estás metiendo a clavo pues pero no sé eso sería pensando yo románticamente si es que queda alguien con algún tipo de de sensatez de conciencia dentro y fuera del ejército sostenible y que vuelva por su fuero porque cuando vuelve a tocar la hija a alguien o el hijo a alguien pues entonces estás sabido de que va a haber una reacción eso pensando en que Carrión tuviese algún tipo de 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 pensamiento alrededor de qué voy a hacer si a mi hija no solamente son unas horas sino que deciden meterla a la lista de los secuestrados políticos por haber estado en alguna situación que no se sabe cuál es en relación al arresto domiciliario de José Adán Aguirre eso todavía es una especulación pero lo cierto es que cuando se dio esta situación las miradas se voltearon hacia el jefe del ejército para ver qué iba a pasar porque de nuevo puede estar fuera del cuerpo castrense pero relaciones tiene y contactos tiene y los ha tenido siempre porque fue jefe de todo el ejército y por tanto me parece a mí que en esa situación se midió de alguna manera la reacción que podría haber es lo que yo podría considerar porque de los mostrencos del Carmen cualquier cosa se puede se puede esperar pero se va a ir esa casa ya se llevaron a José Adán Aguirre antes querían llevarse o se llevaron por unas horas a la hija del jefe del ex jefe del ejército sandinista Germania Carrión y me puse a pensar yo en aquellas 23 familias que hace un par de meses en septiembre de este año volvieron a hacer un video pidiendo amnistía para todos los secuestrados políticos porque traigo esto a colación porque fíjense amigos y amigas que no existe de ninguna manera compasión ni piedad de parte de personas que están absolutamente convencidas de que hay que triturar a todo el mundo que sea opositor o que haya según su visión atentado en contra de su estabilidad en contra de su reinado voy a ponerles un pedacito nada más de aquella conferencia de prensa que dieron en la que bueno con palabras dulces reconociendo que el país va bien económicamente llamándole gobernantes a los dictadores pensaron que de alguna manera eso iba a tocarles alguna fibra de conciencia de misericordia lamentablemente los hechos dicen que ni el silencio ni las alabanzas ni las loas ni nada que la dictadura reciba de parte de alguien para tratar de congraciarse con ellos después de haber sido un protestante un manifestante alguien que se que decidió reclamar un cambio en el país nada de eso tiene efecto recordemos parte aquí está donde se lee quienes son los que los familiares de quien están o por lo menos de una parte de los que están en acuerdo que se apruebe una amnistía para que en navidad todos estuvieran de regreso en su casa la dictadura no solamente no los va a liberar sino que a los que les había dado arresto domiciliario los ha regresado a los calabozos me refiero específicamente a Carolina José Adán e Isabela Aguirre hijos de José Adán Aguirre Chamorro y María Germania Carrion esposa de José Adán Aguirre Chamorro María Zacasa de Aguirre esposa de Francisco Aguirre Zacasa y ustedes ven y escuchan los nombres de las personas que están ahí está la esposa del doctor Francisco Aguirre Zacasa ahí están hablando en nombre de Germania Carrion la esposa de José Adán Aguirre en nombre de Pedro Joaquín Chamorro en nombre nada de eso sirve y es que yo les dije en aquel momento que la estrategia cualquier paso adelante del lado de los familiares de los secuestrados políticos nadie puede criticarlo porque solamente ellos saben lo que están sufriendo con las personas que están privadas de su libertad injustamente pero el tiempo da la razón no hay manera de que la dictadura entienda ni con nisonjas ni con salamería ni con palabras dulces ni con dibujitos nada absolutamente nada es equivocarse creer que o hablar bien de la dictadura o callarse y no criticarla eso te vuelve invisible te vuelve te vuelve a tu familiar que está secuestrado político una persona que puede optar de pronto a ser liberado porque vos le dijiste gobernantes a Ortega y Murillo cuando son un par de dictadores sangrientos criminales maléficos que no respetan a nadie demostrado está demostrado estaba antes y se termina de demostrar con esto nuevamente demostrado estaba cuando los dirigentes del COSEP José Adán Aguirre y May Gil y Álvaro Vargas decidieron guardar un silencio sepulcral y decían que en silencio el silencio también tenía como resultado algún tipo de acción sin hacer mayor estridencia sobre ella ¿a dónde están secuestrados? y a los familiares que decían bueno pues vamos a decir que la economía va pujante que va bien que el país va recuperando la senda de la estabilidad que para que esto sea mejor entonces y para que hay una concordia hay que pedir amnistía y la amnistía que llame la estabilidad que no es la solución completa pero las amnistías dan un sosiego a un país que ha estado enfrentado nada de eso ha dado como resultado ni la liberación ni piedad de parte de la dictadura definitivamente más bien están nuevamente devolviéndolos a sus a sus calabozos y otro que volvió a los calabozos fue don Carlos Valle don Carlos Valle fue secuestrado el pasado 4 de noviembre don Carlos Valle ya había estado en las ergásturas del régimen también por reclamar la libertad de su hija Elsa Valle y nos enteramos que fue secuestrado yo hablé con una de sus hijas no con Elsa hablé con una de sus hijas que todos todos sus hijos se encuentran fuera del país todos y entonces me decía que era inexplicable lo que había ocurrido con él en los últimos días había estado trasladando muebles y había estado trasladando algún tipo de pertenencia de Elsa Valle de una casa para otra y días previos al zainete electoral fue interceptado y fue llevado a las ergásturas del régimen una vez más se nota que no hay descuentos en esto ya estuvo secuestrado no importa este anda metido en algo vamos a llevarlo de nuevo y está desde entonces secuestrado veamos lo que dice el colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más en estos tweets alrededor de lo que ha pasado con don Carlos Valle el colectivo repudia la detención arbitraria de Carlos Valle expreso político que según información pública desde el 5 de noviembre fue secuestrado por policías que llegaron a su casa con violencia y sin presentar ninguna orden de captura el siguiente tweet del colectivo dice lo siguiente la excarcelada Elsa Valle hija de don Carlos denunció a través de la prensa independiente la detención arbitraria de su papá quien padece hipertensión señala que a pesar del temor no puede seguir callando y pide información sobre su estado de salud e integridad personal Elsa junto a su madre su bebé de tres meses y sus hermanos salieron al exilio por el constante asedio y represión que viven las familias y personas excarceladas políticas en Nicaragua y el último tweet indica el colectivo exige la libertad inmediata de don Carlos el respeto a su integridad y seguridad personal el cese de la persecución y la aplicación de leyes inconstitucionales y arbitraria y la libertad plena de todas las personas presas políticas en Nicaragua así están las cosas así están las cosas en relación a los secuestrados políticos unos entran otros salen otros vuelven increíble increíble le recordamos que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están ahí para resolver su problema legal migratorio no de más vueltas marque el teléfono que tiene en pantalla 305-613-6409 o escriba oviedo13 arroba gmail punto com tiene 40 años y más el doctor Oviedo Reyes de experiencia y por tanto su conocimiento y la manera en la que maneja las herramientas que la ley le da para enfrentar cualquier caso sobre exilio sobre refugio una solicitud de familiar temas relacionados con migración cualquiera que estos sean el doctor Oviedo Reyes está ahí para servirle así que llame escriba porque encuentra soluciones donde los demás no encuentran si el doctor Oviedo Reyes no le resuelve su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo también el fin de semana vimos la represión brutal que la dictadura ordenó allá en el Caribe Norte en contra de los simpatizantes de Yatama primero fue porque estaban celebrando 34 años de fundación y no los dejaron celebrar pero después esto se tradujo y ustedes van a ver las imágenes que seguramente ya las han visto también en redes sociales esto se tradujo el no permitirles celebrar el aniversario se tradujo en una manifestación en contra también de lo que consideran el fraude electoral que la dictadura realizó el pasado 6 de noviembre con el cual se quedó con el 100% de las alcaldías fíjense ustedes ahí estaban los sopilotes haciendo lo que mejor saben hacer reprimir a una población déjenme decirles que Yatama a mí a mí particularmente Yatama me genera inquietud por decirlo menos Yatama me genera inquietud por decirlo menos porque han sido aliados del frente sandinista y ahí Brooklyn Rivera ahí George Enríquez que son miembros del partido Yatama o que han sido miembros del partido Yatama pues no han hecho diría yo mayor cosa porque la situación de represión se controle al menos 10 personas entre Puerto Cabezas y Guaspán han sido secuestradas según dijo hoy por la mañana la unidad juvenil y estudiantil de Nicaragua veamos lo que indicó la que hace papel digo hace papel porque realmente uno no sabe realmente cuánto cuánta efectividad tiene en la que hace papel de diputada suplente Nancy Enríquez habló de lo que ocurrió pero se refería en este momento a lo relacionado con la imposibilidad de celebrar el 34 aniversario de Yatama escuchemos esta situación nosotros somos pueblos originarios somos dueños del territorio y tenemos todo el derecho de como nos ampara la ley la constitución la ley de la autonomía de circular libremente no puede venir la policía imponernos no puede tenernos asediados a todos y amenazándonos que no podemos ni hablar ni celebrar nuestro aniversario ahorita estamos enfrente de la oficina de Yatama usted está viendo en ambas cuadras tanto en norte y sur tiene cerrado y usted como diputada suplente venía y te quería impedir que no entrara ¿qué te dijo? me dijo que no tenía orden y el responsable hasta me quería poner su mano para empujarme y eso no está bien y la gente que viene para bueno la celebración es por la tarde pero ahorita lo que tiene que hacer es preparatoria para aquí no lo permiten no lo permiten entrar permitiendo acceder aquí yo le dije al comisionado mayor de que nosotros vamos a tener nuestra celebración si no nos permite la cancha es lo que decía esta señora que hace el papel de diputada suplente Nancy Enrique sobre la represión desatada por la dictadura allá en el Caribe Norte y hablando de farsas de zainetes y de burla a la voluntad popular Alberto Brunori que es el representante para América Central y el Caribe de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos dice que no le sorprenden los resultados de lo que la dictadura dice fue un proceso eleccionario pues a mí no me sorprende tampoco que no le sorprendan no hacen mayor cosa con sus pronunciamientos hay gente que dice que no debemos de menospreciarlos pero ¿pueden hacer más? por supuesto que sí pero escuchamos los resultados oficiales de las elecciones municipales en Nicaragua que han sido publicadas el día de hoy no nos han sorprendido todo lo contrario no es nada raro en un proceso electoral que ha sido caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y a las libertades civiles sólo entre el 1 y el 8 de noviembre algunas organizaciones reportaron hasta 32 detenciones que han sido definidas como detenciones políticas el control del gobierno sobre todo el poder público en el nivel nacional y hoy también en las administraciones locales confirman que Nicaragua está pasando por una fase política autoritaria una profunda diría yo alergia al pluralismo político casi absolutista diría y ciertamente incompatible con los principios y valores de la democracia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos el derecho a votar y a ser elegido en elecciones genuinas y periódicas está íntimamente unido a otros Derechos Humanos cuyo disfrute es decisivo para todo el proceso electoral auténtico la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho así las cosas Daniel Ortega y Rosario Murillo se burlan de esto lamentablemente es bueno documentarlo sí es bueno pronunciarse sí pero pueden hacer más también pueden hacer más por supuesto que sí ¿por qué no lo hacen? porque la diplomacia se convierte en el escudo de los dictadores para defenderse y clamar por el respeto a la independencia la soberanía y la autodeterminación eso es para los dictadores y para los paradictatoriales se convierte en la justificación para no actuar en contra de ellos lamentablemente así estamos y hablando siempre de secuestrados y represión hoy cumple dos meses de haber sido privado de su libertad de manera absolutamente cruel Gabriel López del Carmen hijo de Andrea Margarita del Carmen que escribió lo que ocurre con su hijo de esta manera en su cuenta de Twitter hoy se cumple dos meses del arresto de mi hijo Gabriel capturado en calidad de rehén y que será enjuiciado en mi lugar en diciembre próximo él es ajeno al mundo de la política quedan desprotegidos sus dos hijos pequeños por el deseo de venganza del régimen libertad ya dice Andrea Margarita del Carmen mamá de este joven que ustedes ven en pantalla Gabriel López del Carmen dos hijos pequeños tiene está secuestrado y está secuestrado porque como no estaba su mamá a quien busca afanosamente la dictadura para convertirla en una secuestrada más pues se lo llevaron a él increíble increíble esta situación recuerde que Signa Signa Medicare ahí están las hermanas Illezcas Patricia y Carla Illezcas tiene 65 años usted vive aquí en la Florida está pensando ahora que ya se abrió la inscripción en un nuevo plan de seguro médico entonces llámenlas a ellas a las hermanas Illezcas siete días de la semana de ocho de la mañana a ocho de la noche Signa Medicare y Medicaid le garantizan comida saludable hasta por una suma de dos mil dólares atención para su dentadura con una cadena de médicos que cubre el monto hasta tres mil dólares así que si necesita un seguro que dé tranquilidad a usted a su familia Signa Medicare con Medicaid es su mejor opción llame al dúo dinámico de las hermanas Patricia y Carla Illezcas y esté tranquilo con su familia porque su seguro médico está ahí para darle casualmente la seguridad de que todo está bien el cardenal y hablando siempre de secuestrados políticos el cardenal Leopoldo Brenes le dijo a la agencia AFP que su hermano el obispo Orlando Álvarez se encuentra bien de salud escuchemos lo que dijo el cardenal nicaragüense a esta agencia de prensa salud muy bien espiritualmente muy bien él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia un momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto unas palabras cortas pero si me las repite por favor para que ustedes escuchen nuevamente demasiado corto lo que dice el cardenal Brenes pero acá está de nuevo salud muy bien espiritualmente muy bien él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia un momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto no voy a hacer comentarios sobre esto porque o mejor yo el único comentario que voy a hacer sobre esto es lo vio él o sea le consta a él lo que dice porque una cosa es que te diga está bien de salud que yo te lo diga está bien de salud porque fui a verlo me tomé esta fotografía con él me permitieron tomar esta fotografía con él a que yo te diga está bien de salud está bien espiritualmente dice que esta es una situación personal de la que algo va a salir para él ¿qué? bueno o sea lo único que voy a decir es ¿quién lo vio? usted cardenal pues por lo menos yo diría que a un medio de comunicación tan importante como AFP le debería decir estuve con él en tal día en tal dirección y lo vi al menos al menos lo vi bien de salud bien dentro de lo posible porque nadie que estaba privado de su libertad puede estar bien o sea es lo que lo que yo quisiera escuchar pero como pues yo soy un necio un blasfemo y un irrespetuoso con esto con esto de la iglesia y el cardenal al menos unos creen eso lo cual lo cual yo respeto también pero pero decir que está bien que está bien espiritualmente que está bien de salud que está bien espiritualmente que tiene una situación personal de la cual va él está claro que va o cree que va a obtener algo personal no sé siempre me quedo pensando en cuanto a lo que estoy escuchando es real o mentira porque lamentablemente la galimatías del cardenal Breneson son realmente difíciles de entender pero bueno más de lo que yo puedo decir dijo la doctora Yonarqui Martínez que sin decir nombre se refirió a esto que dijo el purpurado nicaragüenza un detenido ilegalmente privado de su libertad estará bien de salud recordemos no es sólo lo que nuestros ojos ven sino lo que siente y piensa la persona el sufrimiento no se mide con una prueba física no hay cárcel que sea satisfactoria a la razón de un no culpable eso es lo que dijo la abogada Yonarqui Martínez una mujer que ha representado a cantidad de secuestrados políticos visión con la cual yo coincido absolutamente mañana se va a estar reuniendo la comisión de Estados Unidos para la libertad religiosa y va a estar evaluando la situación de Nicaragua Ryan Burr es uno de los estadounidenses que está más involucrado desde la perspectiva de seguimiento de lo que ocurre en Nicaragua esto escribió en su cuenta de Twitter sobre esta reunión del martes en la que se va a estar poniendo delante de la comisión de libertad religiosa de Estados Unidos el tema de Nicaragua el martes 15 de noviembre estaré testificando ante la comisión de libertad religiosa internacional de Estados Unidos sobre la brutal represión de Ortega Murillo contra la iglesia católica ofreceré recomendaciones para adelante dice y mañana estaremos pendientes lógicamente de lo que Berr plantea en esta reunión y mientras esto ocurre la migración continúa incesante han han procurado con la línea con el trámite en línea del pasaporte que las que las colas bajen en su nivel de en su nivel o en su volumen o en su tamaño pero este este sistema de solicitud en línea es solamente para la dirección central de migración el resto de sucursales de migración siguen haciendo fila son 28 sedes en todo el país pero solamente el registro de línea para solicitar pasaporte es solamente en la sede central y no dicen qué pasa con las personas que no tienen la capacidad de tener un teléfono o una computadora gente de las zonas rurales por ejemplo o personas de la tercera edad que quieren almoharse de un trámite y no pueden eso no está aclarado así que la migración sigue y la hemorragia de nicaragüenses hacia el exterior es imparable Enrique Sainz que lo vamos a tener el próximo miércoles ahora sí ya está recuperado habla del impacto de la salida del 8% de la población que nos pone sin estar en guerra y un conflicto social o sociopolítico como lo de Afganistán o como Siria nos pone a nivel de estos países lo cual es altamente preocupante escuchemos bueno estamos hablando de una alteración en lo que se llama la estructura demográfica del país si vos perdés esto va ya alrededor del 7 8% de la población esto nos coloca al nivel de Afganistán de Siria sin tener guerra y sin una catástrofe natural aquí la catástrofe es la permanencia de Ortega en el poder que perdás el 8% de la población en esa pirámide y es la estructura de la gente de 15 a 40 años esa es un costo que lo va a pasar pagando por décadas definitivamente ¿Qué es la patología de Ortega? agrego Sáenz que esta hemorragia se traduce lógicamente que con el tiempo en remesas que le ayudan al régimen a autosostenerse con dinero que mandamos miles de nicaragüenses que estamos fuera pero algo que no se ve y que se habla mucho es que la mayoría de los que están saliendo de esa hemorragia de nicaragüenses son ciudadanos que nunca más volverán a vivir en Nicaragua este hemorragia es cierto que en el corto plazo se traduce en remesas que alivia la situación de las familias pero en el mediano y el largo plazo como país lo vamos a pagar porque hay que decirlo la gran mayoría de esta población la estamos perdiendo para siempre la estamos perdiendo esa población la estamos perdiendo increíble y no va a volver una gran cantidad de esa población al país Monseñor Silvio José Báez este domingo hizo un llamado durante su humilidad para que en estas en estas circunstancias y en los contextos donde hay engaños y embustes no dejemos que nos vean la cara de tontos los pseudo líderes mentirosos que quieren presentarse como mesías salvadores de nuestros problemas porque muchos querrán usurpar su nombre es decir se presentarán como mesías y salvadores haciendo promesas mágicas de poder solucionar todo y Jesús dice no vayan tras ellos no los sigan nos dice Jesús no todo lo que se presenta como novedad es verdadero no todo lo que se presenta como placentero conduce a la vida no debemos dejarnos arrastrar por persona instituciones modas o ideología que nos aparten de Jesús y del camino del evangelio no nos dejemos engañar por propuestas ideológicas y por pseudo líderes que se disfrazan de demócrata y nos ofrecen soluciones mágicas para los problemas económicos y sociales añadió el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua que la persecución contra la iglesia lo había anunciado la biblia y lo que pasa hoy por ejemplo yo se lo digo yo pero también lo dice él porque el inicio de cada eucaristía la ofrece por su hermano obispo monseñor Orlando Álvarez entonces la persecución contra la iglesia que anunció la biblia o que ha anunciado la biblia se ha confirmado hoy por hoy de cabo a rabo simplemente por ser consecuentes con lo que significa ser profeta decir la verdad los días que vivimos confirman la palabra de Jesús los cristianos no han sido perseguidos solo en la iglesia primitiva sino que hoy también son perseguidos y llevados a la cárcel por su causa por anunciar la verdad y el evangelio por denunciar el pecado y la injusticia por estar al lado de los pobres y de las víctimas cuando nos tomamos en serio el anuncio de la palabra de Dios cuando llamamos a las cosas por su nombre y proclamamos las exigencias de la misericordia y de la justicia tarde o temprano nos volvemos incómodos y corremos el riesgo de ser rechazados o perseguidos como lo fue Jesús también pero esa persecución de ninguna manera debe desalentar a los servidores de Dios por el contrario lo debe comprometer más a seguir en su trabajo su misión decir la buena nueva y denunciar las injusticias y además de eso los afanes de quienes quieren sentirse hasta más poderosos o semidioses como es el caso de los mostrencos del Carmen y Jesús quiere que seamos conscientes del riesgo de la persecución para que cuando ocurra no nos dejemos condicionar ni por intereses mundanos ni por el miedo cuando la iglesia es perseguida tampoco hay que desalentarse ni dejarse llevar por la resignación estas cosas le sucederán para que den testimonio de mí nos dice Jesús hoy la persecución es la hora de ser testigos humildes pero valientes de Jesús y del Evangelio hay que aprender a vivir la fe no solo en la época de tranquilidad sino también hay que aprender a vivir la fe y a ser profetas de Jesús en medio de la inseguridad el conflicto las falsas acusaciones confiados en la presencia del Señor que nos sostiene y sin dejarnos paralizar por el miedo Jesús le asegura a la iglesia su presencia en medio de los conflictos y las persecuciones y la persecución de ninguna manera puede provocar que la iglesia se calle en el momento de la persecución dice el obispo auxiliar la iglesia nunca puede estar callada ni muda momento en el momento de la persecución Jesús no quiere una iglesia callada muda sino una iglesia llena de sabiduría que sepa decir la palabra de la verdad con mansedumbre pero con claridad y valentía incidiendo en la marcha de la historia no cerrando los ojos el gran reto de la iglesia en el momento de la persecución es dejarse inspirar por Jesús quien nos asegura que nos dará palabras llenas de sabiduría y de sensatez pero tan claras y contundentes que los adversarios no podrán contra ellas la palabra de la iglesia inspirada por Jesús es una palabra serena no violenta pero clara y audaz que será siempre más fuerte que los discursos de odio y como una última recomendación Monseñor Silvio José Báez dijo que no hay que tener miedo ni dejar que el miedo nos domine porque eso puede provocar incluso que muchos vendan su conciencia al mejor postura el miedo hace mal nos encierra en nosotros mismos nos impide ser coherentes hace que distorsionemos la realidad y puede llevarnos a vender nuestra conciencia y en el peor de los casos podemos acabar negando a Jesús y renegando de la iglesia increíble palabras sabias del obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua sentir la pausa comercial y venir con mi invitado el ex embajador de Panamá ante el consejo permanente de la OEA Guillermo Coches Nicaragua se sumó en la ONU a votar en contra de una resolución según la cual Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagarle a ese país reparaciones por los daños causados debido a la invasión ordenada por el criminal Putin ahí está Nicaragua en medio de países que son realmente envergonzantes entre ellos Corea del Norte China Cuba Bielorrusia Etiopía Mali Zimbabue la República Central Africana fueron 94 votos a favor 14 en contra y 73 abstenciones esto de las abstenciones me parece a mí que es una vulgaridad porque si hay 73 países que están manteniendo distancia de exigirle al criminal ruso que pague por los daños que ha hecho en Rusia por violar el derecho internacional pero no solamente eso sino que resarcir los daños a Ucrania provocados por la invasión no sé en qué mundo están estos 73 países que se abtuvieron los que están en contra porque están enchufados son de los que hacen comparsa con el resto de naciones cuyas dictaduras trituran derechos humanos pero esto que se abtienen es una cosa sin nombre realmente vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con nuestro invitado Willy Coches el ex embajador de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA vamos a hablar con él sobre el riesgo de que el cáncer que significa Ortega y Murillo se extiende en la región casualmente por la falta de acciones de la comunidad internacional hay mucha gente que dice que están esperando que sea Nicaragua la que se encargue de esto Dios mío con armas apuntándonos a todos con las cárceles invadidas de secuestrados políticos con nuevas cárceles para más secuestrados políticos cómo hacer algo desde Nicaragua es la pregunta y qué puede hacer más la comunidad internacional para que este cáncer no continúe en la metástasis por el resto de la región vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a solicitar asilo solicitar reconocimiento a la condición de refugiado seguridad jurídica y al debido proceso protección de la unidad familiar a la no discriminación y no ser criminalizado a la dignidad humana en los Estados Unidos busca ayuda u orientación con Nicaraguan Texas Community CPDH Miami Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura FUNADEC Nicaraguan America Human Rights Alliance NARA ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar ¡Hola amigo! ¿Quieres estar informado? ¡Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua! ¡Y toca la campanita! ¡Dale like a todos sus programas! ¡Y recuerden que no hay mañana sin café!